la segunda anemia más frecuente a nivel mundial chicos la segunda más frecuente a nivel mundial la anemia por enfermedad crónica pero la más frecuente en pacientes hospitalizados ok doctor cuál es la clínica en esto doctor enfermedades crónicas correcto pero cuál pues tres así como evaluadas para foc te acuerdas infección crónica 2 colagenopatías o sea enfermedades inflamatorias crónicas y 3 neoplasias mira ahí está las tres causas enfermedades inflamatorias crónicas o sea colagenopatías infecciones crónicas y neoplasias son los tres grupos que tienen en común estos tres chicos lo común que tienen es esto la inflamación crónica es la base fisiopatológica la inflamación crónica es la base fisiopatológica de todo esto doctor y eso que te lleva a que te eleve las citocinas mira te eleva mira todo esto hace que tus células inflamatorias comienzan a producir bastante interleuquina 1b tnf alfa ok interleuquina 6 interleuquina 1b ok doctor y eso que te eleva estas de acá llegan a la médula ósea y la bloquean reduce la nitropoiesis llegan al riñón hacen que produzca menos EPO tú sabes que el gran estimulante chicos para que se dé la eritropoiesis quién es EPO 80 por ciento se produce en riñón 20 por ciento en hígado no te olvides ya inadecuada producción de EPO entonces y además chicos está este hígado lo que hace es producir frente a las interleuquinas epsidina y qué hace la epsidina a nivel intestinal chicos bloquea a la puerta del hierro quién es la puerta del hierro la ferroportina la puerta del hierro estamos de acuerdo muy bien listo por lo tanto si la ferroportina se cierra chicos a nivel de la base del enterocito no se puede absorber hierro por más hierro que tú le des vioral no lo va a absorber estamos de acuerdo muy bien ahí está chicos esa es la base fisiopatológica entonces la epsidina va a estar elevado lactoferrina elevado ferritina elevado ya muy bien suele ser asintomática si hay síntomas probablemente sea por la enfermedad de fondo en realidad pero bueno diagnóstico no suele ser anemias severas suelen ser anemias leves y son qué cosas dijimos chicos microcíticas o normocíticas generalmente normocíticas normocrómicas a veces a veces puede hacer microcítica normó este hipocrómica se acuerdan normocítica microcítica hipocrómica reticulocitos bajos chicos ferritina normal y aumenta el doctor preso coche si no está entrando el hierro como la ferritina va a estar normal bebada lo que pasa claro está bien tu lógica debería bajar el y la ferritina debería bajar pero estás en un estado inflamatorio crónico tú sabes que la ferritina es un marcador de inflamación es un reactante fase aguda por lo tanto la ferritina debería estar bajo pero compensa por eso puede ser normal o aumentado incluso ya normal o aumentado si iremia también va a estar bajo la capacidad saturación va a estar baja la saturación puede estar normal o disminuida y la ferritina medulosa puede estar normal o aumentada porque se acumula no se utiliza puede ser leucocitos elevados o plaquetas elevadas también ya es lo que puedes encontrar en hemograma tratamiento doctor hay que dar hierro no 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 cómo va a ser hierro si la ferroportina está cerrada para que le va a ser hierro vioral por gusto al contrario puede generar toxicidad no dar hierro en todo caso que hacemos doctor maneja la causa de fondo maneja la infección maneja el lupus maneja la r y una vez que manejas eso mejora la hemoglobina ok otras otros tratamientos puede ser darle aumentar o darle EPO no para enterar otras fusiones no sería otro manejo muy bien anemia megaloblástica chicos anemia megaloblástica tú sabes que la anemia megaloblástica se define porque es una anemia por la falta de b9 y b12 cualquiera de las dos falta de b12 también llamado ciano cobalamina o cobalamina o también llamado factor extrínseco también lo llaman así cobalamina ciano cobalamina o factor extrínseco son otros nombres de la b12 miran todas las causas que puede tener llevarte a la deficiencia b12 incluyendo fármacos parásitos resección ileal dieta vegana etcétera doctor y la deficiencia b9 ok b9 chicos también llamado folato correcto folato ya ahora doctor esto se puede dar por deficiencia nutricional enfermedad celíaca intestino corto o algunos tipos de fármacos también la cosa que la deficiencia de b12 o b9 te van a llevar a anemia megaloblástica doctor y cuál es la clínica de eso por qué se da la clínica y por qué cómo se da eso de la siguiente manera borremos esta flechita de acá borremos esta flechita de acá ahí está ya miren chicos esta línea de marca el espacio intracelular y este es el espacio la sangre mejor dicho ya la sangre y el espacio intracelular ok muy bien miren cómo llega el 5 metil tetrahidrofolato ok y ese dónde viene obviamente viene del ácido fólico que tú has tomado que tú has comido porque acuérdate que el b9 solamente llega a tu cuerpo del externo es algo que tú requieres consumir llega por la dieta y por la sangre llega pues chicos como 5 metil tetrahidrofolato va acá llega acá se mete al intracelular y ahí ayuda o se mete a una reacción una reacción que consiste en el pasaje de homocisteína a metionina a la vez que pasa 5 metil tetrahidrofolato a tetrahidrofolato ayudado por quién acá quién ayuda en esta reacción la b12 ahí ayuda la b12 doctor y este tetrahidrofolato luego se convierte en 5 10 metilén tetrahidrofolato para que luego este ayude miren ayude acá a convertir ese uracil en timina correcto de esa manera como convierte el uracil por timina entonces formará material genético tipo dna por eso es importante mira el b9 y el b12 para formar material genético dna estamos de acuerdo además chicos esta metionina para qué sirve para las metilaciones metilaciones de quién de lípidos de proteínas de ácidos nucleicos estamos de acuerdo o sea también ayuda para dna esa metionina para metilaciones de lípidos de proteínas de ácidos nucleicos ¿ya? muy bien listo doctor además además el ácido metil malónico ponlo ahí ácido metil malónico se puede convertir a succinil coenzima A gracias a quién? a la b12 es importante que recuerdes esto el ácido metil malónico se puede convertir a succinil coenzima A gracias a la b12 es importante que recuerdes eso para las pruebas que vamos a pedir ¿ya? muy bien listo ah doctor entonces la b9 y la b12 sirven para dna sí mira ahora veamos la clínica hay dos clínicas acá síndrome megaloblástico y la mielinosis o mielosis funicular ¿ok? muy bien chicos el síndrome megaloblástico te va a llevar a esa clínica tanto la deficiencia de b12 como la deficiencia de b9 cualquiera de los dos te lleva lo mismo al síndrome megaloblástico doctorín ¿en qué consiste eso? así entiéndelo por favor la clínica del síndrome megaloblástico es la clínica o mejor dicho el sufrimiento de los lugares de tu cuerpo el sufrimiento de los lugares de tu cuerpo donde requieres alto recambio celular donde requiere formar a cada rato dna ¿estamos de acuerdo? muy bien por lo tanto ¿qué parte de mi cuerpo doctor de aquí en alta mitosis? alto recambio celular médula ósea la lengua y tu estómago por lo tanto la clínica de síndrome megaloblástico que te lleva a la alteración de la síndrome megaloblástico en tejidos de alto recambio celular va a ser ponlo ahí por acá lo voy a poner glossitis la famosa glossitis de Hunter ¿qué más? gastritis atrófica gastritis atrófica y en la médula ósea ¿qué va a haber en la médula ósea? doctor ¿llevará pancitopenia? pues tiene razón eritropoiesis ineficaz anemia leucopenia y trombocitopenia mira, mira esta eritropoiesis ineficaz se da porque no se produce bien porque no hay B12 no hay B9 pero también chicos te baja la hemoglobina te baja los hematíes porque en médula ósea atento con esto porque en médula ósea esos hematíes que no están bien formados se reconocen como extraños y se lisa y así que cursa con un hemólisis intramedular ¿estamos de acuerdo? muy bien hemólisis intramedular doctor hemólisis o sea me puede llevar la bilirrubina claro por eso puede aparecer no tanto pero un ligero tinte ectérico LDH puede elevarse bilirrubinas elevadas no tanto pero sí lo puede hacer porque cursa con hemólisis intramedular pregunta en Nanga Salud por si acaso ha venido ¿ya? muy bien ahí está doctor y la mielosis funicular ya esa chicos solamente te lleva a la clínica por deficiencia de B12 nadie más el B9 no te lleva a esto doctor ¿y qué clínica hace? una secuencia clínica ponle 1, 2, 3 ¿cuál es la secuencia clínica chicos? primero se afecta esto mira la médula se afecta las columnas blancas posteriores doctor ¿se acuerdan cómo se llamaban las columnas blancas posteriores? cuneiforme y gracil por lo tanto ¿con qué clínica viene el paciente? viene con clínica de pérdida de la sensibilidad profunda alteración vibratoria posicional y ataxia pérdida de la sensibilidad profunda alteración vibratoria posicional y ataxia clínica por alteración de los cordones posteriores ¿ok? 2 luego mira que se lesiona las columnas blancas laterales ¿y quién pasaba por la ¿quién formaba la columna blanca lateral? también llamado vía piramidal ¿la motoneurona 2 o 1? 1 motoneurona 1 1 ¿qué hace chicos? hipertonía hiperreflexia espasticidad y babinski positivo ¿estamos de acuerdo? entonces viene a ser clínica de motoneurona 1 alteración de motoneurona 1 espasticidad hipertonía hiperreflexia y babinski positivo ¿estamos de acuerdo? y por último 3 aparece la encefalopatía esa es la secuencia es una secuencia por si acaso ¿ya? muy bien vamos doctor para el diagnóstico obvio ¿no? si estamos sospechando esto tengo que dosar pues dos a B12 dos a B9 si uno de ellos o ambos están bajos obvio ya está hecho el diagnóstico pues ¿no? confirmado el diagnóstico obvio si están normales no es atento con esto no es déficit C B9 B12 doctor entonces ¿por qué está haciendo macrositosis y anemia? ah es una anemia macrositica no megaloblástica y ¿ahí quién sería chicos? hipotiroidismo alcoholismo hepatopata por ejemplo ¿ok? muy bien listo ¿qué más doctores? uno o ambos están indeterminados ¿cómo que indeterminado doctor? mira acá está B12 y B9 y ácido fólico miren acá están los valores indeterminados acá están los valores indeterminados ante lo indeterminado chicos ante lo indeterminado ¿qué prueba tengo que pedirle? MMA ácido metil malónico y el homocisteína ¿estamos de acuerdo? miren ubíquense en el esquema chicos ahí está ácido metil malónico mira, mira, mira acá está y homocisteína acá está aplica lógica por favor si la B9 si hay deficiencia de B9 mira, mira esto de acá lo voy a subrayar ¿ya? mira si hay deficiencia de B9 chicos de esto de acá dime ¿habrá 5-metil-teterofolato? no ¿podrá pasar 5-metil-teterofolato a tetraidrofolato? no por lo tanto ¿qué pasa con la homocisteína? aumenta ¿estamos de acuerdo? se retiene porque no pasa metionina lo mismo acá chicos si no hubiera B12 no hubiera B12 ¿podrá pasar homocisteína metionina? tampoco se eleva conclusión tanto la deficiencia de B9 como la deficiencia de B9 te elevan la homocisteína pero en cambio si no hay si hay deficiencia de B12 ¿qué te va a elevar? ácido metil malónico ¿y ahí hay metido esta B9? no así que solamente la deficiencia de B12 te eleva el ácido metil malónico nada más la B9 no ese es el punto de quiebre eso tienes que pedirle mira ahí está ante deficiencia de B12 ácido metil malónico y homocisteína a los dos elevados pero cuando hay deficiencia de B9 solamente está elevado la homocisteína el otro está normal y si no hay deficiencia obvio va a estar normal muy bien ahí está ¿qué más puedo ver en el hemograma chicos? en mis constantes corpusculares anemia macrocítica la macrocítica leve es el signo más temprano por si acaso BCM más de 100 HCM elevado también si HCM también puede estar normal RDW el índice de anisocitosis va a estar aumentado más de 15% retics bajo en lámina voy a ver los macrocitos ovalados y neutrófilos polisegmentados ¿cuándo se dice que un neutrófilo está polisegmentado chicos? más de 5 segmentos porque lo normal es 3 a 5 3, 4, 5 lo normal más de 5 es polisegmentado punteodosófilos cuerpo de jole yoli también puede ver leucopenia y plaquetopenia la evidencia de la pancitopenia y mira las bilirubinas y LDH van a estar elevados ¿por qué chicos? por la hemólisis intramedular ¿ya? test de Schilling es para ver dónde está cuál es el problema de la deficiencia de la B12 test de Schilling ¿ok? muy bien tratamiento chicos ya el tratamiento de la causa subyacente ¿no? tienes que si tienes deficiencia de B12 dale parenteral si tienes deficiencia chicos de ácido fólico le das vía oral y cuando tú das mira mira cuando tú das por deficiencia de B12 le das siempre con ácido fólico también en cambio cuando hay deficiencia de B9 solo le das ácido fólico ¿ok? muy bien respuestas así como vimos respuestas al tratamiento en anemias ferropénica acá también podemos ver respuestas al tratamiento ¿cuándo baja la virgulina indirecta y la LDH? después de 1 a 2 días de tratamiento mira calma la hemólisis intramedular después de 1 a 2 días de tratamiento los retis ¿cuándo se elevan? más o menos a la semana según Rodak mi biografía es Rodak ¿ya? por si acaso la polisegmentación ¿cuándo baja? a las 2 semanas de tratamiento la hemoglobina ¿cuándo normaliza? a las 3 semanas ¿cuándo mejora la pancitopenia? a las 2 o 4 semanas de tratamiento y el último en desaparecer y el que se demora en desaparecer chicos después de 3 a 12 meses de tratamiento la clínica neurológica eso sí es preguntable ¿cuál es lo último en desaparecer en una anemia megaloblástica por B12? la clínica neurológica se demora 3 a 12 meses después de tratamiento ¿ya? muy bien ahí está anemia plástica chicos en anemia plástica podemos tener adquirida o hereditaria adquirida es la más frecuente 80 a 85% de los casos y hereditaria 15 a 20% de los casos esta adquirida puede ser idiopática o puede ser secundaria ahí está la secundaria ¿qué puede ser? todo esto son secundarios por si acaso todo esto son secundarios 10 a 15% de los casos o sea ¿cuál es lo más frecuente? la adquirida idiopática es la más frecuente de todas la adquirida de tipo idiopática suele ser de jóvenes mira suele ser de jóvenes y igual frecuencia en varones y en mujeres doctor ¿cuál se dice que es el problema? chicos se dice que el problema está en la fábrica el problema está en la fábrica tú te acordarás mira mira que en la médula ósea hay células plásticas puntitos y células en crecimiento en maduración ok ahí está células en maduración todo en base a quién a la célula madre hematopoyética ahí se dice que está el problema dice que la lesión primaria chicos es un problema cualitativo cuantidadío de quién de la célula madre ahí comenzó todo ¿por qué? no lo sé pero ahí comenzó todo ok doctor ¿cómo te identificas una célula madre? por el CD34 así como cuando yo digo un linfocito tipo B ¿cómo se identifica? el tipo B por CD20 ¿cómo se identifica una célula madre? por CD34 ¿estamos de acuerdo? así como yo digo por el linfocito B CD20 para una célula madre CD34 ¿ya? como el problema es de la célula madre en respuesta a esta alteración de la célula madre el medio hematopoyético el ambiente hematopoyético trata de responder y le trata de ayudar a la célula madre votando produciendo más ¿qué cosa? factores de crecimiento por eso los factores de crecimiento están aumentados el ambiente hematopoyético trata de adaptarse ¿ya? bueno los mecanismos para que se dé esto daño directo daño inmunitario causa desconocida muy bien doctor pero ya si el problema está acá ¿qué ocasiona doctor? ah ocasiona lo siguiente hace que estas células en maduración caigan hace que las células las plásticas caigan por lo tanto cuando yo lo vea cuando salga la sangre ¿qué va a salir? claro salen los eritrocitos pero en menor número salen las plaquetas pero en menor número salen los leucocitos pero en menor número por eso cuando yo lo pido el hemograma voy a ver eso voy a ver hemoglobina baja voy a ver lo mismo ¿no? plaquetas bajos voy a ver leucocitos bajos leucopenia así te van a contar es el hemograma de la pancitopenia doctor así viene el paciente sí pero te van a contar la clínica ponlo ahí ¿cómo es la clínica doctor? la evidencia de la anemia de la hemoglobina baja palidez taquicardia eso te van a decir plaquetas bajos petequias equimosis y los leucocitos bajos ah viene con infecciones infecciones recurrentes infecciones severas recurrentes 3-4 titis media 3-2 neumonías celulitis con abscesos a cada rato está infectando el paciente muy bien oye doctor aparece su coche eso me hace recordar a la eucemia aguda tienes razón para que no sea la eucemia aguda ¿qué te tienen que decir en el caso clínico? sin visceromegalia sin adenopatía por favor porque si te hubieran dicho a ti con visceromegalia con adenopatía marca por favor leucemia aguda ¿estamos de acuerdo? acá te tiene que decir sin visceromegalia sin adenopatía muy bien ¿qué veo en el diagnóstico chicos? obvio la pancitopina en el hemograma anemia con BCM normal o elevado los reti van a estar bajos la fofatasa alcalina granulocítica va a estar elevado sideremia ITS que es el índice de saturación de transferrina y la ferritina van a estar aumentados ¿por qué doctor? porque no está utilizando el hierro se acumula así que todo el hierro está que se acumula aumenta la sideremia el índice de saturación de transferrina también aumenta la ferritina también aumenta etcétera la transferrina puesta normal o baja y en el aspirante médula ósea chicos ¿qué voy a ver? normalmente recuerda normalmente hay dos tipos de médula ósea ponlo ahí por favor la médula ósea roja y la médula ósea amarilla la médula ósea roja también llamada activa ¿quién forma la médula ósea roja o activa? las células hematopoyéticas ¿quién forma la médula ósea amarilla? amarilla también llamada inactiva ¿quién lo forma chicos? los adipocitos por lo tanto acá en la plaza médula como el problema es de las células madre es decir de estas células hematopoyéticas ahí está el problema ¿qué pasa en la periódica médula ósea? se le llama aspiración seca porque todo es amarillo es decir ponlo ahí pregunta examen así vino las células la médula ósea roja es reemplazado por la médula ósea amarilla es decir las células hematopoyéticas son reemplazadas por los adipocitos ¿estamos de acuerdo? la célula la médula ósea roja es reemplazada por la amarilla las células hematopoyéticas es reemplazada por los adipocitos ahí está mira pues mira la diferencia blanco, blanco, blanco por acá que son los adipocitos ¿ok? también si le pides una biopsia se llama médula endámero se llama eso ¿cuál es el tratamiento doctor? primero antes de ver tratamiento tienes que clasificar a tu paciente si es una anemia plástica no grave anemia plástica grave o anemia plástica muy grave si es no grave chicos ¿en qué se basa todo esto? ah de base tienes que ver la médula ósea obviamente para decir que esta es una plástica medular te va a decir hipocelularidad más dos de los siguientes neutrófilos entre 500 a 1500 plaquetas entre 20.000 y 50.000 y la serie roja hemoglobina menos de 10 o retics menos de 30.000 ¿estamos de acuerdo? para yo decir que es grave la celulidad tiene que ser baja pero menos del 25% más dos de la siguiente para decir que es grave neutrófilos entre 200% y 500 plaquetas menos de 20.000 y retics menos de 20.000 o menos del 1% corregido de hematocrito ¿y cuándo digo que es muy grave? mira lo mismo ¿cuándo es la única diferencia entre grave y muy grave? el nivel de neutrófilos el nivel de neutrófilos ¿ya? tú te acordarás estamos en hematología te acordarás que el nivel de neutrófilos chicos para hablar de neutropenia ¿cuánto debe ser? neutropenia menos de 1.500 neutropenia leve 1.000 a 1.500 neutropenia moderada 500 a 1.000 neutropenia severa menos de 500 ahí está pues y neutropenia muy severa o muy grave menos de 200 ¿ya? entonces si te das cuenta para definiente grave y muy grave se basa en los neutrófilos ¿ok? muy bien así clasificas ahora doctor ¿qué tengo que manejar? muy bien primero estás ante una plasia anemia plástica sin una causa específica mira o sea las idiopáticas pues las más frecuentes pregúntate ¿qué edad tiene el paciente? si es menor de 20 de 20 a 50 o más de 50 si es menor de 20 chicos ¿qué hacemos ahí? iniciar con trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de células hematopoyéticas si tiene más de 50 años chicos terapia inmunosupresora si está entre 20 y 50 te preguntas ¿podrá tolerar el trasplante de células hematopoyéticas? sí doctor si lo tolera ah ya entonces hazlo dale sería lo mejor si no lo va a tolerar mejor ni lo intentes manéjalo con un mayor de 50 años terapia inmunosupresora ese es para manejar la falla medular el problema de medulose ¿ya? doctor pero ¿también puedo manejar las penias? sí transfusión de paquete globular o transfusión de plaquetas según lo requiera tratamiento preventivo de infecciones ¿para qué infecciones doctor? ¿se acuerdan? te dije si está haciendo tremenda neutropenia ¿infecciones para quién? para pseudomona y para aspergillus tu tratamiento tiene que ir dirigido a eso para pseudomona y aspergillus ¿ya? y le puedo dar le puedo ayudar a la medulose dándole estimulantes le puedo dar eritropoyetina EPO le puedo dar agonistas de los receptores de TPO de trombopoyetina o le puedo dar el famoso GCSF ¿qué es eso doctor? factor estimulante de colonias granulocíticas también llamado el famoso filgastrin el famoso filgastrin muy utilizado ¿ok? factor estimulante de colonias granulocíticas ¿ya? muy bien ahí está doctor hay una que es de tipo congénita llamada anemia de Fanconi es preguntable nunca ha venido pero es preguntable su herencia autosómica recesiva por si acaso excepto la de este gen que es ligado al X por si acaso bueno hay 13 genes implicados el más frecuente el Fanca ¿ya? ahora ¿cuál es la clínica doctor? obvio viene con aplasia medular pero su aplasia medular comienza tardíamente no desde que nace es tardíamente a los 5 a 10 años ahí comienza su aplasia medular doctor ¿pero cuándo pensar entonces en Fanconi? ah ¿desde el nacimiento que va a tener? alteraciones esqueléticas ponlo ahí ¿qué alteración esquelética? típico primer dedo de la mano con radio alteración esquelética del primer dedo de la mano o sea el pulgar con el radio ahí está clarísimo se ve ahí ¿correcto? entonces cuando te digan alteraciones esqueléticas con aplasia medular marca la clave Fanconi ¿ok? sobrevive hasta los 25 años tratamiento trasplante de células hematopoyéticas si no trata las peñas transfusión de paquete globular transfusión de plaquetas ¿ok? muy bien anemia de Fanconi no vaya a ser que venga ¡hasta! 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 Gracias.